¿Alguna vez habías recibido un abrazo? Entonces, ahora, algo más y más bonito, necesito que encuentres cinco personas y que le des un abrazo Y que tú digas, wow, por ahí se abrazan mucho, cinco personas, vamos ¡Suscríbete al canal! Ok, muy bien, de verdad es un placer, es un gusto para mí que ustedes estén aquí ¿Le habían dado cinco abrazos? ¿Verdad que no? Entonces quiero contarte, quiero decirte, quiero hablarte acerca de nuestra compañía Herbalife Internacional Y me encantaría que las personas que nunca habían escuchado esta información se pongan de pie Por favor, si son tan amables porque quiero pasar esta información Los que no habían escuchado nada de esta compañía y que pues no sabían nada de a qué me invitaron, no sé Quiero decirte que para nosotros es un honor tenerte en este lugar Para nosotros es un gran placer tenerte en este lugar Y tú eres una persona importante en estos momentos Todos somos importantes, pero quiero decirte que tú eres la persona más importante Y que al terminar esta reunión pregunte de qué se trata Por qué brincan, por qué bailan, por qué hacen esto, por qué hacen esto otro Y si necesitas más información, estamos a tu disposición para darte toda la información que tú quieres Así que los dejas a la mano, pero un fuerte, pero fuerte, fuerte, fuerte aplauso a ellos Muchísimas gracias, ¿les habían aplaudido alguna vez? No, ok, ahora, mira qué bonito decirte, este tipo nunca va a empezar Quiero que tú, tú te des un aplauso por estar de hoy aquí Ahora sí vamos a empezar, ¿quieren que aprecemos? ¡Sí!